Hola, en esta ocasión presentaremos la asignatura óleo hidráulica y neumática. La asignatura corresponde al área de estudios específicos, es de naturaleza teórico práctica. Tiene como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de diseñar sistemas óleo hidráulicos y neumáticos cumpliendo con los requerimientos de diseño bajo restricciones realistas. La asignatura comprende principios fundamentales, bombas hidráulicas y reguladores de presión, compresores de aire, tratamiento del aire y reguladores de presión, válvulas de control, actuadores, accesorios de hidráulica y neumática, neumática en control del proceso, aplicaciones secuenciales, seguridad, localización de fallas y mantenimiento. Al finalizar la asignatura, el alumno será capaz de diseñar circuitos óleo hidráulicos y neumáticos que darán solución a problemas industriales utilizando simbología normalizada. Bajo restricciones de diseños reales, simulando los circuitos con la ayuda del ordenador y módulos del laboratorio. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.